¡Boombox! El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre, según lo anunció el mandatario. Escuchemos al presidente Petro. El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre en Turbaco para toda la zona del Canal del Dique. Será un espacio exploratorio con una metodología definida por el Departamento de Planeación Nacional para que sea eficaz, diseñada para que los funcionarios del gobierno nacional escuchen a la ciudadanía. En otras noticias políticas, cerca de dos horas duró la reunión del partido de la U con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en donde el tema principal fue la reforma tributaria. El partido tiene varios reparos sobre el proyecto, por lo que puso sobre la mesa varias propuestas para generar un nuevo recaudo. Habla la presidenta del partido, Dilian Francisca Toro. Pues por supuesto hay que buscar otras fuentes de financiación. Le hablamos, por ejemplo, de poder grabar la base grabable del cigarrillo, la de los vapeadores. Hablamos de grabar en 5% el bien raíz que se venda de más de mil millones de pesos se pueda grabar con el 5%. Por otro lado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que la falta de pago del seguro SOAT por parte de los conductores en el país se ha convertido en un problema de gran escala para las empresas aseguradoras y el propio gobierno nacional. Por eso señaló que se estudia exigir el SOAT para cualquier trámite de tránsito y transporte y hasta habilitar cobros coactivos por SOAT vencidos. Escuchemos al ministro. Y quienes no los actualicen y no los tengan vigentes, vamos a notificarlos a sus domicilios para que paguen el SOAT. Y en su caso de no hacerlo, vamos a iniciar procesos de cobro coactivo. Este es un problema de responsabilidad de todos los colombianos, del que vende una moto, que cuando entrega la moto no le exige al que la compra tener un SOAT. Hablemos ahora de una polémica porque muy al estilo de lo que ocurre en el aeropuerto El Dorado, en donde desmantelaron la capilla de la Terminal 1 y la transformaron en un centro de oración de varios cultos, en el Congreso buscan hacer lo mismo con la capilla que se encuentra en el sótano del Capitolio Nacional, habla el autor de la propuesta, el representante liberal por Bogotá, Juan Carlos Lozada. Un lugar, perdón, el Congreso es un lugar de harto y pesado trabajo. No alcanzamos a calcular los beneficios para el alma y también para la salud mental, de la que se habla mucho el día de hoy, que tiene este espacio. Son muchos los beneficios. Solo quien no conoce los milagros que suceden allí es capaz de pedir que se cierre esta capilla. Hablamos ahora de noticias judiciales porque un juez envió a la cárcel al coronel de la policía, Benjamín Núñez, por su presunta participación en el homicidio de tres jóvenes en el corregimiento de Chocho, en Sucre. La medida de aseguramiento se llevará a cabo en un centro especial de reclusión bajo la custodia del INPEC. El coronel Núñez llegó a Bogotá el pasado viernes 9 de septiembre tras haberse entregado en México. El oficial había salido del país por Panamá y luego se dirigió a ese país aprovechando que cuando dejó Colombia no tenía orden de captura. Aunque no lo aceptó, a Núñez la fiscalía le imputó los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio y privación injusta de la libertad. Al respecto, habló el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. El material probatorio da cuenta de que este sujeto sería el responsable del homicidio de tres hombres el pasado 25 de julio en el departamento de Sucre. Las evidencias indican que el oficial habría disparado su arma de dotación contra tres personas de manera directa y a muy corta distancia, causándoles la muerte. Hablando de la fiscalía, el ENTE también les imputó cinco delitos a los diez integrantes de la banda Los Maracuchos, implicados en los recientes casos de casas de pique y cadáveres dentro de bolsas registrados en la ciudad de Bogotá. Escuchemos al juez. Para que ingresen a las víctimas y realicen el maltrato físico a los cuerpos, la tortura, las heridas con arma cortopunzante, las amarren al interior de esa vivienda. Que torturó y llevó también al edificio a la persona en mención para que posteriormente fuera golpeada por los demás integrantes de la organización. Y en más noticias judiciales, el único capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una misma familia en Landazuri, en el departamento de Santander, aceptó su responsabilidad en el crimen y fue enviado a la cárcel. Se trata de William Alfonso Trejos, quien sobrevivió al linchamiento de la comunidad por la masacre en la que murió el profesor Álvaro Díaz, su esposa y sus dos hijos menores de edad. El fiscal del caso habla de cómo ocurrió este crimen. Y que al salir corriendo para pedir auxilio, manifestó que Cacha, Cochi y Minegro estaban matando al profesor, que a la niña le habían degollado y que le pateaban la cabeza y le preguntaban al profesor que dónde estaba la plata. Hablamos ahora de noticias económicas porque la empresa Transmetano superó el daño de su sistema de transporte de gas natural que tenía en riesgo el suministro del combustible a Medellín y otros 11 municipios de Antioquia. EPM habría alertado que la afectación sería de importantes dimensiones, pues Transmetano es la encargada de transportar el combustible en su red de tuberías y el daño persistió durante más de siete horas en la estación CityGate, en la tasajera en el norte del Valle de Aburrá. Sin embargo, según la empresa, ya todo fue solucionado. En Noticias de Bogotá, la Secretaría de Ambiente anunció que el simulacro Bogotá 2022 se llevará a cabo el 4 de octubre a partir de las 10 y 30 de la mañana, un ejercicio con el que se busca incrementar las capacidades de respuesta ante las situaciones de emergencia de comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas. Escuchamos a la Secretaría de Ambiente, Carolina Urrutia. Este año nuestro simulacro va a ser el 4 de octubre a las 10.30 am y vamos a tener muchísimas actividades que nos demuestran no solamente la importancia, sino la factibilidad de responder bien a situaciones difíciles. En información internacional, en Argentina un comerciante fue arrestado debido a sus vínculos con otros tres acusados por el fallido atentado del pasado 1 de septiembre contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. La policía detuvo a Nicolás Gabriel Carrizo, quien había aparecido en una entrevista por televisión junto a Brenda Hiloarte, de 23 años, quien es la otra detenida a quien los investigadores señalan como la instigadora del intento de magnicidio. Y en deportes, Atlético Junior se convirtió en el segundo finalista de la Copa Colombia luego de derrotar, por la vía de los penales, a Unión Magdalena, que se quedó por fuera del torneo pese a que llegaba al juego en su estadio con la ventaja. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.